¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Acá el Faka, estamos en una nueva video reacción de El Vosito, que soy un tema y quien hace una hora, no lo pude grabar antes porque me fui a una placita a despijarme un rato de la tecnología tecnológica bueno, no importa, vamos a reaccionar a esta bestia ya tiene medio millón de likes El Vosito de likes, de visualizaciones somos una cobertura ah, otro más, perfecto, ahora sí a ver, cuatro minuticos mugre what the fuck hay angustias que te dejan esquelético no se calman ni con tanda de analgésicos so let it go que esta vez no es hipotético y si no soltas la mierda vas a terminar colérico y entiendo que esté cansado hay veces que el no presente es una cuestión que aturde pasando del remordimiento de un hecho pasado al futuro que es un pozo plagado de incertidumbre me ofrecieron mucho por cumplir con el perfil de imbécil ay, qué vas a hacer vuelvo a encontrar refugio donde te oscurece si mis vergüenzas bailan sin que vos las puedas ver este es mi flash así no más y que más da si no le llega a todos eso que les encanta es una trampa para bobos analizan las palabras en algún lugar los jodos no saben que no hay un qué gigante no existe un cómo vengo de acudir al ego y yo me inventé un lugar pa' aportarle magia al juego hace siempre lo mismo te falta un huevo no hables de identidad cuando te encasillas por miedo no entendí un carajo pero es buenísimo o sea me costó procesar muchísimo lo que dijo pero es muy bueno no le falta letra calidad en minecraft en mi cara tipo pálido quiero ser mágico como ese conejo que está corriendo detrás de tu reflejo no lo ves uno, dos, tres un ducle de estrés que nos atrapa silencio aprieta en la garganta o la razón criptada cae la ampa o la verdad no puedo hacerle trampa no puedo hacerle trampa así como un trago de aguardiente y te hablo claro que hasta con la foca entre los dientes en este tramo no me llevo a la corriente WTF entre los sueños que te aturdes en la calma que se pudre tú con esa incertidumbre el penaltre que se pudre no dejes que se acostumbre el vivir entre la mugre mugre de ese brillo que te cubre una capa que se pudre ya perdido de muchedumbre la estoy flipando muchísimo es muy raro esta cosa que se pudre tú con esa incertidumbre el penaltre que se pudre no dejes que se acostumbre el vivir entre la mugre mugre que se vrejo que te cubre en la calma que se pudre ya ¡Suscríbete al canal! Bueno, a ver, básicamente, es buenardo, no le falta letra nunca, ay, bocito, no entendí un carajo, igual es como esas canciones que sube el bocito y tenés que escucharlas 700 veces para entender bien lo que dice porque está enfermo de la cabeza, él dice pene y ya está pensando que va a decir pene 7 veces más, o sea, nada, eso, espero que os haya gustado la reacción, y vos no dije un carajo, o sea, fue la reacción más pete que hice en mi vida, pero la voy a editar ya y la voy a subir, y a las 12 voy a reaccionar al de caso con un eco, así que los espero ahí también, y nos vemos en ese video. Adiós.